Se van a joder cuando soltemos la producción Vinimos preparado con el cañón A todo el que sepa se le da moque moque no Que no quede en día el esqueleto Oh, 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 Rudy Pilo tiene envuelto La, 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 todito este momento Es mejor que a hoy me subjeto La, 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 la Que, 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 que viola, que viola Porque andando, que ahora me subjeta No tengo que ser mediante la misión Para que pararlo de Developerschar Porque andando, que ahora me subjeta No tengo que ser mediante la misión ¡Suscríbete al canal!